Como un agradecimiento Yo quiero cantarte hoy Una canción que ha nacido De aquí, de mi corazón El tiempo que ya se ha ido Nunca podrá regresar Pero los recuerdos quedan Y estos nunca se van No encuentro la forma de pagar Todos tus favores, mamá Sé que a veces me he hurtado mal Pero me has sabido Perdonar Forma de pagarte Nunca habrá Madre, solo hay una Y no hay mal Con mis cualidades me ama Y con mis defectos Mucho más Madre Como un humilde regalo Hoy te dedico Esta humilde canción A veces en la alegría Y a veces en el dolor Entre llantos y sonrisas Siempre me dices tu amor Déjame decirte ahora A través de esta canción Eres la madre más bella Que a un hijo Dios le dio No encuentro No encuentro la forma de pagar Todos tus favores, mamá Sé que a veces me he hurtado mal Pero me has sabido Perdonar Por no de pagarte Nunca habrá Madre, solo hay una Y no hay más Con mis cualidades Con mis cualidades Me ama Y con mis defectos Mucho más La, 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 la La, la, la La, 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 la La y la y la y la y la La y la y la y la y la